¡Mil dólares para aquel que pierda este juego! ¿Estás listo, Dani? Más que listo, hermano. Estamos preparados para saber quién es el impostor o no. Vamos a ver quién de estos no es nuestro vecino. Tenemos que descubrir quién es. Y si alguno de los dos lo adivina, se lleva mil dólares. Y si no lo adivina, pues pierde los mil dólares. Y así hasta que alguien se gane, ¿sabes? Los mil dólares y todo. Vamos a ver quién es el ganador de este vídeo. Ok, tú tranquilo. Vale. ¡Oh, qué preciosa! ¡Qué belleza, hermano! Hola, señor Esparta. ¿Cómo está? Vamos a ver. Ella es Gloria Smich, ¿vale? Hasta ahorita, bien. Es el piso 2, el 0-1. Piso 2. Aquí está, mira. Piso 2, 0-1. Apariencia, cara redonda. Lunar en la mejilla derecha, cabello corto, nariz redonda. Y el 11-50 termina su número, ¿sabes? 11-50. 11-50. Yo creo que es correcto, ¿eh? Está en el lado derecho su piercing, ¿no? Sí, su... Correcto. ¡La abrimos! ¡Uy! Ya perdimos, hermano. Ya perdiste. Espero que... Yo ya lo he hecho amarilloso. Ahora te toca a ti, Dani. Ok, a ver. Mira, está preciosa esa mujer, así que tenemos que saber si es la OG. Sí, dice. Según es Selene. Selene, de apellido es Switch, del piso 104. Estoy residente del edificio, vengo de mi trabajo como modelo. ¡Uy! ¡Qué precioso! ¡Uy! ¡Pero, espera! ¿Pero no presentó ninguna identificación? Bueno, esta es una solicitud de ingreso solamente. No tiene identificación. Ah, es verdad. Veamos, está en la lista. ¡Ajá! ¡Y no está en la lista! ¡No, no está en la lista! ¡Ah! Vamos llenando entonces. Identificación, no. Apariencia, sí. Solicitud de ingreso, no. ¿Sabes? No, no, pero no está en la lista de hoy tampoco. Tampoco. No, no, no está en la lista. Interrogar al individuo. Aquí está mi identificación. A ver. Selene, ¿mi solicitud de ingreso? Vale, veamos qué es esto. No veo ningún problema con mi solicitud. Ok. Este es el 9514, ¿no? Estoy en la lista. Sí. Pero la cosa, ¿a qué edificio va? ¿No nos menciona qué edificio va? No, no dice cuál edificio va. Mira, 1980. Expira en 1980. ¿Qué fecha estamos? 1995. Eh, 1955. Vale, entonces está bocín hasta ahora, ¿no? Ah, 1955, ajá. Ahora, no está hoy, ¿no? No está en la fecha. No está aquí. No está, mira, no está en la lista de hoy. No nos ha dicho a qué edificio va a ir y también está extraño. En la solicitud dice a qué edificio va. Sí, al 1-0104, vale. Piso 1-0104. Selene Switch. Identificación termina en 9514. Veamos eso. 9514. 9514. El otro, el otro. Ahí está. 9514, sí. 9514 es correcto. Vale, hasta ahora bien. Es modelo, apariencia lunar en la mejilla derecha. ¿Confirmamos eso que tiene el lunar en la mejilla derecha? Sí, sí. ¿Es correcto? Luego tiene nariz pequeña y puntiaguda. ¿Confirmamos eso? Sí, efectivamente. Sí, también es correcto. Es delgada, cuello largo y tiene una gemela. ¿Qué? ¡Uh! Vale, pero claro, este es Selene porque este tiene el mejilla en la mejilla derecha y tal. ¿Qué crees tú? ¿Lo dejas pasar o no la dejas pasar? Mira, me voy a arriesgar, hermano. Me voy a arriesgar a que la dejemos pasar. Arriesgamos, no sé, déjalo pasar, hermano. Estoy seguro, estoy segurísimo, hermano. Déjalo pasar. Yo confío, yo confío en ella. La identificación ya no la entregó. Y esa ya está entregada la identificación. Pues ya está. La vas a dejar pasar. Me cago en todo. Ay, mi amor, vamos a perder, Dani. Amigo, te ve, te ve, te ve que no va a pasar. Dani, te ve, te ve. Vamos a perder, Dani. No sé qué tal. Sí, ven, hermano. Ahora, te toca a ti, mira. ¡Eh, Suto Purganger! Ese es malo, hermano. Ese me toca a mí, atentos. A ver, veamos. Buenas tardes. Este es Magloy. Mira, mira, me vino sin sombrero. Aquí en la foto no tiene sombrero. Ya tenemos la primera pista. Se llama Magloy Rudeuys. Del piso 303. Aquí está. Aparece, tiene migote, nariz grande. Tiene barba de chivo. Eso veremos. Tiene barba de chivo. Sí que tiene barba de chivo. Tiene nariz grande, efectivamente. También considera que tiene nariz grande. ¿Está en fuma? Siempre usa sombrero. Vamos. Ok, tiene puesto un sombrero. Ok, correcto. Hasta ahorita todo bien. ¿Tiene bigote? Pues sí, sí que tiene bigote también. El bigote lo tiene, tal. ¿Está en la lista? Sí, está en la lista. Sí, ahí está. Entonces, amigo, yo creo que lo dejamos pasar. Llena la lista y ya. A ver, claro, este es el mío. Si yo lo dejo pasar, claro, el que me jode soy yo. Pero yo creo que sí. Vamos a tirar. Tiene ingreso, sí. Apariencia, sí. Solitud e ingreso, sí. ¿Y está en la lista de hoy? Sí. Hombre, está en la lista. Entonces, ¿todo está en la orden? Yo creo que sí. Así es. Puede pasar, hombre. Adelante. Se viene, se viene, se viene. Uy, ok. Bueno, buenas tardes. Uy, Dani, Dani. ¿Cómo estás, hermano? Su nombre es Nacha Micaelis, ¿vale? Nacha Micaelis. 54, 13, 1973. 54, 13, y todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente, vale. ¿A qué piso va? Soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como cocinera, dice Nacha Micaelis. Del piso 0, 2, 0, 4, ¿vale? 0, 2, 0, 4. Pero Nacha Micaelis, indificación, cocinera. 54, 13, ¿es verdad ese 54, 13? Sí, 54, 13. Sí, sí, es correcto. Comprimamos. Tiene ojo derecho azul y el ojo izquierdo verde. Ojo derecho azul y el ojo izquierdo verde. Y ojo izquierdo verde. Está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Yo lo veo bien? ¿Cómo lo ves tú? A ver, para mí sería ojo derecho, o sea, el derecho directamente azul y el izquierdo verde. Y está al revés aquí. ¿Tú crees? El izquierdo es el azul y el verde es el... Sí, ¿eh? O sea, yo no lo haría de esa manera. Cabello rizado. Sí que tiene la cara redonda también. ¿Qué más tiene? Tiene pecas. Está confirmado que tiene pecas. También tiene pecas, obviamente. Tiene unas pecas muy bonitas. ¿Qué pasa? No sé si jugar, Rolar, hermano. Es que eso de los ojos está curioso. Está en la lista, ¿eh? Está en la lista, mira. Sí, sí, sí está. Está en la lista. Entonces, vamos a marcar las estas. Indificación te la ha dado. Correcto. Aparincha también. La tiene. Solicitud de ingreso te dio. Solicitud de ingreso, sí, sí. Y está en la lista. ¿Qué dices? ¿La vas a dejar pasar o no? Dani. Es que, amigo, eso de los ojos me pone muy, pero muy nervioso. A ver, aquí podemos ver. El verde está de este lado. Si te das cuenta, ¿ves que la foto está de este lado? ¿El verde? ¿Y? Uh, entonces sí. Déjamelo pasar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. De una, de una. De una, hermano. Esta la has dejado pasar tú. Si perdemos, pierdes. Uy, mira, ¿me puedes dejar abrir la puerta? Creo que te está cayendo. Bueno, si me le diste así, pues sin problema alguna. Hermosa. Vale. A ver. A ver qué se viene. Uy. ¿Tú por qué, hermano? Por el bigote. A ver, me ha dado, no me ha dado su identificación, ¿eh? A ver, veamos. ¿Está aquí en la lista? ¿No está en la lista? No, no está. Está. Arnold Smith. Del 0201. Vamos a ver si está en el 0201. Aquí. Arnold Smith. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira el bigote! ¡Mira el bigote! ¡Mira el bigote! ¡Mira el bigote! ¡Está mal, hermano! ¡Eh! Cejas grandes, cejas grandes. Bigote prominente. Este no tiene bigote prominente. ¡Mira el bigote! ¡Este es el barco! ¡Misiano, que tiene el bigote, hermano! ¡Uso sombrero carragón de coño gordo! Ya está. Este no es... Vale. ¿Cómo hago esto? Era al... Al 3312. Primero toco este, ¿no? A ver, toco este. Y 3, 3, 1, 2. 3, 3, 1, 2. Ahí está. Por favor. ¡Contesta! ¡Ay, bueno, contesta que era coño, ahí está! Vale, perfecto. Encontra a uno. Encontra a un doble ganker. Se envía un grupo de agentes a su edificio. ¿Vale? ¡Rápido, rápido! ¡Que venga! ¡Que no vienen! Por favor, espera que se ejecute el protocolo de limpieza. Ok, espero que se ejecute el protocolo de limpieza. Vale. ¿Ahora qué pasa? ¿Y la alarma? No sé, no sé. No sé. Ahorita sí, blete lo he presionado y ya está. ¿Cuál es el equilibrio que se ha completado? Vale. Lo hemos hecho bien. ¡Uy! Puedo continuar con su trabajo. ¡Abi, casi! ¡Casi! ¡Abi, casi! ¡Abi, casi! ¡Le vamos a pasar a este cabrón! ¡Abi, con su gatito todo falso! ¡Abi, me toco al primero peca que me tocó a mí! ¡Dios, increíble! Hasta ahorita voy ganando yo, ¿eh? No he fallado en ninguna. Tengo mil euros a mi favor hasta ahora, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Abi, ahora me toca a mí. Mira, primero que nada, ¿cómo se llama? ¿Se llama Rafteling? Rafteling Capuchin. 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 Rafteling Capuchin. No nos ha entregado una solicitud, ¿eh? No, solamente la identificación. Y mira la fecha, 1962. Cumple, cumple, cumple. Perfecto. ¿Está en la lista? Pasa, pasa. Sí, está en la lista. Es correcto, de la izquierda abajo. Ok, es este, piso 3, edificio 4. Piso 3, 0, 4. Aquí está. Identificación. Termina en el 3, eh, 63, 29. Veamos si que es 63, 29. Es correcto. Compretamos, ya está ahí bien. Ella es ama de casa. Apariencia, cara alargada. ¿Confirmas? Correcto, confirmo rotundamente, hermano. ¿Nariz grande? ¿Confirmas? Una nariz prominente y hermosa, de lo que quiero pensar. Así que sí, claro, confirmo. Es tamaño promedio. Cabello lacio. ¿Tiene cabello lacio? Efectivamente, creo que también, sí. Es correcto. Y luego usa una vincha. ¿Estás usando vincha? Sí, tiene esto que está aquí, ¿no? La vincha es la única cosa. Ok, entonces creo que es correcto, eh. Ahora vamos a decir, espera, espera. En la lista no nos dio la solicitud para entrar, eh. Identificación. La solicitud de ingreso. ¿Es correcto? Apariencia. Apariencia también. Sí, solicitud de ingreso. ¿Solicitud de ingreso no? Está en la lista de hoy, sí. ¿Y está en la lista de hoy, sí? Así que vamos a interrogarlo. A ver. Perdón, aquí está mi solicitud de ingreso. A ver, aquí está la solicitud de ingreso. Estoy residente del edificio. Salí a visitar a mis padres. Vale. Espera, espera, espera. ¿Quién nos dijo que era trabajadora? Sí, dijo que trabajaba. O sea, según aquí, ¿dónde está? Aquí dice que trabaja, es ama de casa. Ah, ok. Es correcto. Fue a visitar solamente a sus padres, dice. ¿La dejas pasar o no? Sí, sí. Sin problema alguno, déjala pasar. Vale. Tengo fe, tengo mucha fe. No sé por qué tengo el presidivito y que vamos a morir. No sé por qué tengo ese presidivito. Amigo, no sé. Iba a ser tu culpa, Dani. Iba a ser tu culpa. Uy. Ah, tengo... Doppelganger. Me toca a mí, eh. Me toca a mí. Tienes cara de moped. A ver, que tenga la nariz alargada, digo. Es bastante alargada, es bastante grande. Está buena, está buena. A Roman Stilkin, ¿vale? Me ha dado esta. Su documento está válido. Su sitio de ingreso dice que es del piso 101. Su reciente edificio vengo de mi trabajo como contador público, dice. Vale, veamos eso. 101. Roman Stilkin, contador, ¿vale? Hasta ahí bien. 96, 84. ¿Compiamos? 96, 84. Sí, también es correcto. 96, 84. Ahora, y contador, ¿nariz grande? Sí, cicatriz en el mentón derecho. Sí, sí, sí que tiene nariz en el mentón derecho. Sí, también es correcto. Cara alargada, usa ceja y usa sombrero. ¿Una ceja? Sí, tiene una sola ceja y usa sombrero, efectivamente. Está en la lista. ¿Está en la lista? No. No, no está en la lista. No está en la lista. No está en la lista. Voy a decirle aquí, a ver. Identificación, sí. Apariencia, sí. Solicitud de ingresos, sí. ¿Está en la lista? No. Interrogar al niño. No, 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 no. No estoy en la lista hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. ¿Será que lo vas a dejar pasar, hermano? Aunque no es de la lista. Lo voy a dejar pasar, ¿eh? Yo creo que... Te vas a arriesgar. O sea, lo vas a arriesgar. Ok, yo no te juzgo, hermano. Yo creo que sí. Yo creo que lo voy a dejar pasar. Amigo, pase. Pase, por favor. Mira, si ponemos, va a ser tu culpa, hermano. Ya no quedó en mí. Ese no me ha matado, así que hasta ahora todo bien, ¿sabes? Yo creo... O sea, claro, es ese. Me mata al... Uy, te toca, Dani. Dani, ¿por qué siempre te tome las chicas rubias y bonitas? O sea, lo traigo en la sangre, papi. Ahora sí. A ver, a ver. Le voy a poner la identificación. Se llama Miss Stone. Fecha correcta. Mi esposa Stone. Ok, ya fecha está correcta. Danny Stone. El señor de Dani. Dale, dice, piso 0301. Es reciente el edificio. Vengo de mi trabajo como profesora. Vamos a ver. ¿Cuál era? Piso 301. Qué bonita profesora, hermano. Ok. Profesora. ¿La identificación está bien o está mal? 51, 10, 15. Sí, 51, 15. Es correcto. Sí, está bien. Hasta ahorita bien. Mi esposa Stone. Mi esposa Stone. ¿Es profesora? ¿Era profesora, no? Dijeron que era profesora. Sí, sí, profesora, profesora. Dice, vengo de mi trabajo como profesora. Guay, guay. Hasta ahí bien. Cabello largo, nariz redonda y pequeña. Amigo. De verdad, de verdad. Hay un error. Dice en la lista que tiene pecas. Y no tiene pecas mi esposa. Ay, Dios mío. Lo identifiqué, lo boludo, hermano. Ay, Dios mío. No, no, no. El botón de emergencia. Botón de emergencia. Tienes razón. Tienes razón para empezar. Esa es una doppelganger. Fue hermosa. Lo siento, desgraciado. Tres, tres, uno, dos. Tenemos llamada. Atentos. Hemos encontrado una segunda doppelganger. Otra doppelganger. Me agarre. Mila a tu favor. Significa que estamos 0 a 0. Atento. Hemos vuelto al marcador 0 a 0. Estamos a par. Estamos a par, papi. Protocolo de fecha se ha completado. Ahí está, ya lo dije. Muy bien, muy bien. Puedes continuar con su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Oye, lo hemos hecho de maravilla. Hasta ahora estamos de maravilla. Muy bien. Veamos. ¿Quién es la siguiente persona? Hacemos un buen equipo, hermano. Me toca a mí. La siguiente persona te toca a ti, ¿eh? Vamos a ver qué va a ser dos doppelganger, hermano. Ay, cabrón. ¿What the fuck? ¿Esto qué es? Esto 100% es malo. Esto 100% es malo. Amigo. Mira, aquí no tiene gusanos este tipo. Espérate. Voy a... Aparencia. Aparencia, no, no, no. Sí. Interrogar al individuo. A ver, ¿qué pasó? ¿Indificación? Sí, ¿dónde está tu indificación? ¿Dónde está? La indificación tiene que... Creo que la perdí. Sí, no, la perdí. ¡Uy, sí! ¿Gusanos? Sí, esos gusanos que tiene. ¿Qué pasó con esos gusanos? Ay, cabrón. Están comiendo. Son gusanos. ¿Cómo que no son gusanos? ¿Qué son? Son espinillas. Sí, no tengo. No tengo. Hay que dejarlo pasar. Mi solicitud de ingreso. De esos solicitud de ingreso, sí. Creo que la perdí. Mira qué conveniente. Que la vais a perder. No, sabes qué hacer, hermano. No sabes qué hacer. Sé qué hacer. Tres. 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 Uno. Uno. Dos, hermano. Ahí está. Llamando. Por favor, ayúdenme que tengo a uno de mis doppelganges aquí querido entrar. A ver, pero eso no es, hermano. Lo cuento muy fácil. Literalmente trae gusanos en la cara. Ponga el dedo de Dani enviando un grupo de gente a su edificio. Muchas gracias. Se le agradezco un montón. Tan amable usted. Por favor, espera que se ejecute el protocolo de limpieza. Gracias. Gracias. Tan amable usted. Tan amable. Qué buena persona. Algo muy fácil ese, la neta. Te lo digo. Trae gusanos en la cara. Lo tenía facilísimo también. Es verdad. Uno usa gusanos en la cara. Es pinillos un chipis huevos. Ah, qué va a ser eso, Loco. Perfecto. Loco se puede continuar con su trabajo. Gracias. Hemos detectado tres doppelgangers ya. Tres. Tres. No es nada menos. No solamente tres, eh. A lo mejor cuatro va a estar al que me toca a mí. Pura cosa bella en esta vida, carajo. A ver. Pero este ya no lo vimos. Este ya no lo vimos. Sí, pero yo que he hecho para juzgar. Celene Switch. Mi esposa, man. Este ya la vimos. Este ya la vimos. Y la dejamos pasar. No. Escucha. Era una gemela. Vete a la lista de los pisos. Dijo que tenía una gemela ella, eh. Ya, ya. Hay que revisar el piso. ¿Dónde está? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? A ver, hay que revisar. 1-0-4. 1-0-4. 1-0-4. Decía que supuestamente... Ahí está, mira. Pero dejamos pasar... El Enois y Celene. Claro, pero la que dejamos pasar era Celene. Y esta también se llama Celene. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Oh. Ya la hemos liado. Oh, oh. Pero ¿cómo la hemos liado? Sí, te lo juro. Sí, ¿cómo la hemos liado? ¿Cómo la hemos liado? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Será que no revisamos la identificación? ¿Será que no revisamos de ella? 95-14. 95-14. 95-14. ¿Qué pasó? Nariz pequeño punto de aguda. Nariz pequeño punto de aguda. Delgada. Efectivamente está delgada, sí. ¿No será que habrá salido y habrá regresado? Tal vez. O sea, pero la pregunta es... Nivelación sí, aparece sí. Subtitulado de ingreso, sí. Interroga un huido. Estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. ¿Otra vez? Ya, 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 ya. Mira, mira. Me lo voy a jugar. Le damos todo. La identificación dijimos que está bien. El hombre también está bien. La apariencia es lo único. Espérate. ¿Cambia algo de la apariencia? ¿El lunar o algo? A ver. No, el lunar sigue estando. En la... En la... En la esta. En la lista es aquí. A ver. El lunar cambia, pero cambia cuando es el enoís. Y ahorita sí que siento Selena. Entonces, Selena sí que tiene el lunar en el lugar correcto. Ok, a ver. El lugar del lunar está bien. Ahora, dice nariz pequeña y puntiaguda. También está correcto. Está correcto. Nariz pequeñita y puntiaguda. A mí me gusta. A tamaño promedio. Está muy hermosa. Está muy hermosa. Ahora, dice delgada también. Eso es correcto. Pero hay alargado también. Tiene una gemela. Es que... Espérate. ¿Podemos llamar a la habitación? ¿Alguna cosa? ¿Se puede llamar a la habitación? ¿Se podrá llamar? Un teléfono 69. Creo que no, eh. 69, 96. A ver, intentémoslo. 69. 69. 96, ¿no? Ajá, 96. ¿Será? A ver. A ver. A ver. Voy a llamar porque esto está rarísimo, eh. Si no contestas, significa que no está. Ahí habrá el Enois, ¿vale? El Enois es la hermana. Es que es la hermana, eh. Y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Oh. ¿Qué haces, Dani? No. No, no, no. Hay que dejarla pasar. No, no, no. Si va, cabe decir que está la hermana en el apartamento. Literalmente está aquí. Claro. Entonces, ¿qué es esto? Vale. Pues nada, ¿decides llamarla acá? Sí, sí, sí. No, no, no. Esta cabrera de aquí es una doppelganger, hermano. Pero es que esta puede ser la correcta y la anterior habrá sido la mala. No. Mira, yo aquí estoy para juzgar, hermano. Tres. 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 Uno. Uno. Dos. Uno, dos, hermano. Amigo, la has liado. La has liado. No sé quién dejó pasar a la anterior de esta. ¿La fuiste tú o la de...? Fui yo. ¿Quién dejó pasar a la otra? Me atrevería a decir que fui yo. Caí en sus encantos, hermano. O sea, yo creo que fíjate tú porque te tocan todas las guapas. Amigo, gente de edificio. Ay, Dios mío. Hay una probabilidad, hay una probabilidad de que haya sido mi culpa, hermano. Ay, Dios mío. Yo creo que lo hemos hecho todo bien. Es que de repente nos la dían de esta forma. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Mira, hay que tener fe de que no se hizo nada mal. No es tu edificio que se lo sepamos. Protocolo de limpieza completado. Gracias. Puede continuar con su trabajo. Vale, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, hermano. Claro, porque estaba en la habitación. O sea, es que ¿cómo fue esto? Esto está rarísimo. Ay, Dios mío. O sea, me dice que está en la habitación, pero ya estaba aquí abajo. Súper rar. Ay, no me lo creo. Buenas tardes, Dios mío. ¿Qué es este tipo? Steven Foot Boys. 95. La cara. 50. Várate, várate. Súper 7 de pico. Vengo de mi trabajo como piloto. No, amigo, que es fácil. 0-3-0-3. Espérate, vamos a ver si es verdad. 0-3-0. Nariz grande. Usa lentes. Cabello corto. Cabello de cabeza. ¿Vale? Es que no se le ve nada. No se le ve nada. A mí me hace un topo de cagre esa cosa. Martín, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ¿cómo va a tener? Ninguna foto sale con la cara tapada. Vale, pues nada. Uy, primero tengo que... Primero tengo que hacer el botón, ¿no? Vale. 3, 3, 1, 2. 2, 2. Ay, Dios mío. ¿Cómo se vende? Eso es todo súper fácil. O sea, raramente vino con una cara que dices... ¿Quién eres tú? ¿Qué haces, chaval? Finalmente trae la cara tapada. O sea, ¿por qué se la va a tapar? Yo qué sé, amigo. Yo qué sé. No hay lógica. Se pide a un grupo de agentes muy físico. Vale, gracias. Es que... ¿Por qué me vio con la cara tapada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿De verdad crees que somos igual de tontos? A lo mejor vino con la cara tapada porque no pudo imitar la cara del original. Pudo haber sido por eso. Ah, claro. Tienes toda la razón. Bruto con la limpieza completado. Gracias, gracias, amigo sujeto. Veo que usted es una bestia parda. Puede continuar con su trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Tiene que ser siguiente. Va a ser un grupo de gang. Eh, se acabó el tiempo. Vale, vamos a ver. Sobrevivimos. Resumen del nivel. ¿Qué? Veamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde se ve? Doppelgar ha capturado seis. ¡A la madre! Vecinos eliminados, cero eliminos. ¿Ok? Doppelgar ha quitado cero. Vamos a ver. ¡Ojo, ojo! ¡Lo hemos hecho de maravilla! ¡Lo hemos hecho de maravilla! ¡Ay, Dios mío! Somos lo mejor de la mejor. Somos lo mejor de la mejor. ¡Lo hemos hecho de maravilla! ¿Qué pasó? Madre, no hemos fallado ninguno. Por lo tanto, ninguno se lleva los mil euros. Me cago en todo. Pero si quieres que hagamos un versus nuevamente. Suscríbete ahora mismo. Dale like al vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!